Cientos de personas se han congregado hoy en la Plaza de las Tendillas y sus aledaños para asistir al izado de bandera que ha tenido lugar esta mañana como primero de los actos nacionales que la ciudad acoge con motivo de la patrona de la Guardia Civil. En el acto han estado presentes las distintas autoridades, siendo el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien ha inaugurado estas conmemoraciones en honor a la Virgen del Pilar. El evento ha congregado a varios destacamentosos de la Bene Mérita, la Policía Nacional y el Ejército. El próximo domingo 3 de octubre tendrá lugar un desfile con parada militar que se celebrará en la Avenida de República Argentina como acto central de la programación que incluye exposiciones y conferencias.